Canal 10 de Olavarría también te informa. Ahora presentamos el resumen de noticias. ¿Qué te pasó señorán? No, nada, yo estaba adentro pero dice que el esposo que quería robarme la bici. Espera, no me robaste, hay muchos hijos que manejan así, pero no tiene la culpa eso, tienen algunos padres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!